En la época de la constitución de Río Negro se impulsó la economía, se crearon los ferrocarriles. Es decir, la autonomía tiene mucho que ver con el desarrollo en la medida en que la gente puede crear, puede innovar. Pero si todos se los imponen desde arriba, entonces no hay desarrollo local.